Otra vez en live. Bueno, yo no veo a Carlos, me imagino que lo veré prontito, pero ustedes seguro sí me están viendo a mí. Entonces, nada, quería presentar a Carlos Ayala, que yo creo que todo el mundo lo conoce de sobras, es un profesional muy reconocido. Yo siempre digo que yo tengo que agradecer a otras personas el haber aprendido a hacer fotografías. Una es Agustí Bernedas. Él fue el primero que me enseñó una fotografía de verdad. Después estuvo Fernando Rey, que fue el que me explicó cómo se fotografiaba, o sea, el que me lo hizo elegible, el que me hizo entender cómo se fotografiaba. Y luego estuvo Carlos Ayala. Y Carlos Ayala lo que hizo fue mostrarme el lado más emocional de la fotografía. Hay fotografías de Carlos... que científicamente aportan muy poquito, ¿no? O sea, ver cómo una gota de agua salpica en un ángulo mesial de un borde incisal, pues científicamente no sé si se aporta mucho, pero emocionalmente mucho, ¿no? Y eso es lo que yo tengo que agradecer a Carlos. Carlos, ¿tú me estás oyendo? Te escucho, te escucho. Sí, perfecto. Aquí estás, ok. Pues esto es lo que tengo que realmente agradecerte. O sea, me hiciste ver que la fotografía no solo era para transmitir cosas técnicas, sino que también emociones. Carlos, yo creo que la gente lo que quiere es escucharte a ti y verte a ti. Entonces, todos tuyos. Y mil gracias por asistir y estar aquí con nosotros. Yo pensé que te había enseñado otras cosas más, pero bueno. No, no te creas. Ok. Buenos días a todos. A ver, no sé si ya están viendo mi desktop, mi ordenador. Sí, Augusto, ¿me ves? Sí, sí, estoy viendo, sí, sí. Bueno, primero, gracias a Augusto por la iniciativa. A ver, el grupo está espectacular. Pues para mí es de verdad un honor y un gusto entrar y compartir un poco mi pequeño laboratorio. Lo que vamos a hacer hoy en día es hablar acerca de una técnica que yo la vengo trabajando hace algunos años, que es particularmente microfotografía. Pues como saben, mi interés a través de la fotografía es básicamente para fines educativos. Entonces, pues a través de estos años he ido explorando diversos tipos de sensores, de lentes, de equipo. Y nada más con la finalidad de encontrar nuevas maneras de comunicar. Esto es mi técnica microfotográfica. Y pues es casi, yo diría, el 60% autodidacta. Y hoy día vamos a poder entrar en mi laboratorio. Vamos a hacer una... La técnica que lleva usualmente, pero en vivo, a través de mi smartphone. Esta plataforma Zoom es realmente muy buena. Así que vamos a poder entrar a partir de mi teléfono. Que en este momento se los voy a poner. No sé si ustedes pueden ver la mesa. ¿August? Sí, acá tenemos la plataforma, entonces... Perfecto, Carlos. Se ve perfecto, ¿eh? Vamos a hacer una... Sí, sí, te escucho. Vamos a hacer en vivo la fotografía de un bracket. Porque ustedes saben que yo solía ser ortodoncista. Entonces, voy a fotografiar un bracket a una magnificación promedio de 4X. Bueno, regresamos acá a la parte de mi escritorio. Entonces, empezamos la presentación. ¿Dónde está? Aquí, se escondeó. Ok, entonces... La fotografía tiene mucha, mucha, mucha oportunidad de comunicar cosas. Y a mí, para mí es una manera de comunicarme. Lo que vamos a hacer ahora está publicado en esta revista del 2018, en el QDT. ¿Sí? Si alguien quiere acceder a ella, pues ahí tiene la referencia para mayor detalle. Esta es una fotografía al SEM, al microscopio electrónico, de una conexión, de un implante. Y como verán, el SEM tiene muchas posibilidades con gran magnificación. Pero también tiene muchas limitaciones, como por ejemplo, el acceso a un SEM. Microscopios electrónicos solo los pueden encontrar en grandes universidades o en grandes laboratorios. Y es difícil de acceder. El tiempo en los cuales se puede producir una imagen varía de entre una hora a tres horas. Y esta es una microfotografía de la misma conexión, del mismo implante, hecha mediante la técnica que vamos a hacer hoy día. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Hay muchas personas que están involucradas en temas educativos que yo creo que pueden acceder de una manera muy económica. Estamos hablando de una inversión por menos de 2.000 euros a un equipo de microfotografía de alta resolución y poder enseñar con ello. Entonces, teniendo en cuenta este triángulo de exposición que a mí me encanta siempre explicarlo, yo voy a jugar un rango entre un ISO 100 y 400 y la velocidad de obturación de 1 a 125 segundos. Esto, usualmente, en toda mi fotografía es estándar. Por ejemplo, yo puedo usar un ISO 200 y un 1 a 125 siempre, pero la apertura va a ser lo que va a cambiar todo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la apertura. La apertura, básicamente, es el control de la profundidad de campo. Entonces, tenemos que entenderla. Esto es... Acá hay mucha información. Este es un lente macro abierto a 5.6. ¿Sí? Como ustedes ven, la profundidad de campo es solo de un milímetro. Este lente macro está en 1 a 1, o sea, está en la máxima aproximación. Este es un f8 que solo tiene 2 milímetros. Este es un f11, solo 3. f22, 5 milímetros, f32. ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta, el contraste de la imagen ha ido cambiando poco a poco. Vamos a hacer una comparación. En la parte superior verán la imagen que se hizo a 5.6 y abajo a f32. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay un concepto que se llama el sweet spot del lente. ¿Sí? O el punto dulce. El punto dulce quiere decir la máxima resolución obtenida por ese lente, pero, lamentablemente, no tenemos profundidad de campo. Entonces, en esa delgada línea tenemos la máxima resolución. abajo, hemos perdido totalmente el sharpness. ¿Sí? Que es la... sería la definición o, en todo caso, la nitidez. Perdón, me estoy confundiendo. La nitidez. No es resolución. En esa delgada línea que hemos hecho, hemos obtenido la máxima nitidez. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente nosotros disparamos a f32 con una nitidez muy pobre. ¿Sí? Veamos esta imagen. Esta imagen corresponde al último trabajo que hice el año pasado, que es un catálogo de una empresa que fabrica implantes y aditamentos, pero es un catálogo con imágenes reales. Esta imagen fue hecha de f11. F11, desde f8 a f11, ustedes están disparando en el sweet spot de los lentes macro. O sea, están teniendo la máxima nitidez. Si yo amplío esta imagen, veremos que atrás vemos globalmente que tiene una nitidez bastante aceptable. Cuando ampliamos, vemos que hay una ligera pérdida de nitidez. Sin embargo, este lente está disparando en la máxima nitidez posible. ¿Qué es lo que sucede de manera teórica? Cuando nosotros disparamos con el sweet spot en el punto dulce del lente, tenemos una apertura suficiente para que las ondas de luz viajen lineales y no tengan perturbación. Cuando abajo, cuando disparamos con un diafragma cerrado, las ondas de luz tienen perturbación. Es un fenómeno que se llama difracción de la luz. Entonces, hay una pérdida de nitidez. Entonces, todas nuestras imágenes en odontología tienen una pérdida de nitidez brutal. Brutal. ¿Sí? Esto es lo que vemos con un macro 100. Lo que ustedes ven acá dentro del círculo corresponde a un milímetro solo. Esto está, es una imagen invertida. ¿Sí? Esto está hecho con un Tokina Atticus Pro de 100 milímetros. De acá a acá solo hay un milímetro. Entonces, yo les voy a hacer este es en 5.6 y el lente puede cerrar efectivamente hasta 45. F8, F10. ¿Sí? ¿Qué pasa? Conforme nosotros cerramos el diafragma obtenemos mayor profundidad de campo, pero nuestra nitidez decrece. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dispararíamos siempre a F8? Pues no tendríamos profundidad de campo. La profundidad de campo se traduciría en 2 milímetros solo. Entonces, ahí vamos con esta técnica. Esta técnica consiste en disparar siempre en el punto dulce del lente, pero hacer un barrido. Después, ese barrido se va a integrar en un software y se va a producir una imagen de altísima nitidez completa. Entonces, en la parte superior verán un 5.6 con una nitidez altísima y abajo veremos un F51 con una nitidez muy mala, pero con una profundidad de campo amplia. Ahí tienen a mayor aumento. En el 5.6 podemos ver hasta la textura de esta plantilla. En el F51 casi no vemos nada porque hay una pérdida brutal de nitidez. Entonces, miren la diferencia. Nitidez, pero cero profundidad de campo, no nitidez, mucha profundidad de campo. Entonces, para este ejercicio yo voy a utilizar un lente que es un 35 con este tipo de adaptador que es el que me va a permitir revertir el lente, o sea, acoplarlo de manera reversa. Ese es el adaptador que es muy antiguo, que es el BR2. Y el lente que voy a utilizar es un 35 milímetros. Actualmente ustedes pueden encontrar estos adaptadores chinos hechos en aluminio. Son muy económicos, menos de 2 dólares. ¿Para qué nos va a servir revertir un lente? Para proyectos. Los lentes, estos tipos de lente usualmente reducen, entonces, si lo acoplamos al revés, nos va a ampliar efectivamente. ese es el lente, mi lente favorito. Y ahora, vamos a, ese es el lente Canon. Para cámaras Canon, probablemente ustedes necesiten un adaptador electrónico, porque las cámaras Canon y los lentes tienen un acople totalmente electrónico. Y esta va a ser la tabla de equivalencias. A mí me gusta mucho el lente de 35 porque me va a generar una magnificación de 2,5 cuando lo revierto. Entonces, vamos a saltarnos. Vamos a saltar para ir a la práctica. A ver, voy a poner mi móvil y ahí estamos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos unidades de luz, dos flashes con atenuadores. ¿Sí? Mi muestra ya está colocada, como ven, es un bracket. Tengo el lente de 35 milímetros acoplado a la inversa y adelante voy a tener un tubo de extensión. Yo voy a poder controlar los flashes con este tipo de disparador. ¿Sí? Y lo que ven abajo que está soportado mi cámara es un riel que va a permitir que esta cámara haga un barrido. Voy a empezar desde un punto inicial del bracket y voy a terminar al punto final del bracket. Entonces, yo ya lo tengo todo seteado, ¿sí? Ya lo tengo todo preparado y simplemente vamos a ver el proceso. Este proceso que vamos a hacer en este momento va a tomar 27 imágenes. 27 imágenes. Cada imagen va a tener un avance de 150 micrómetros. ¿Sí? La saquen en su cuenta. 150 micrómetros para la distancia efectiva del bracket que estamos hablando de una distancia menor a 6 milímetros. Pues vamos a lograr este barrido. A ver, me estoy olvidando de algo. Me estoy olvidando de algo. Y me estoy olvidando de lo más importante. August, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos, estamos a ver, estamos en... Te falta... Aún tienes tiempo, va. Te faltan 15 minutos, va. 10, 15 minutos. ¿Tienes tiempo? Me estaba olvidando de algo importante, mira. Papel higiénico. Carlos, no desperdicies eso. Vamos escasos. Ahora que estamos con la moda del papel higiénico... No se nota que hay dinero, ¿eh? Me va a servir... El papel higiénico me va a servir para atenuar mi flash. Vamos a repetir el proceso. Perdóname, me estaba olvidando. Ahí repetimos el proceso. Entonces, estamos fotografiando un bracket que es de acero. Tiene un pulido muy, muy alto. Entonces, la luz refleja altísimo y quema demasiados píxeles. Entonces, solución. Ok. En estas épocas, pues, regresamos acá mientras se va haciendo el... Mientras se va completando el proceso. Esta técnica inicialmente fue utilizada para entomología, ¿sí? Cuando nosotros tenemos alta magnificación, solo tenemos muchas veces profundidades de campo menores a 20 micrómetros, ¿sí? Como en este caso. miren. Después de integrar todas las... todas las imágenes, podemos obtener imágenes como esta, ¿sí? De altísima nitidez y con una capacidad tremenda de aumento. Esta es la misma imagen, pero aumentada. Yo lo apliqué esto para morfología. Bueno, y para morfología, para mí, es una cosa que me fascina, ¿no? Me fascina la forma, me fascina la textura. Pues, ha formado parte de trabajo en los últimos cinco años. Pues, la posibilidad de adaptar otro tipo de lentes para controlar diversos tipos de resoluciones o de magnificaciones ya dependerá del entrenamiento de cada uno. ¿Sí? Luego me pasé a trabajar sobre metal. Sobre metal, pues, el metal es sumamente complicado. Yo ya tengo las imágenes y vamos a procesar. Sobre metal es mucho más complicado, ¿sí? El esmalte también es un material muy difícil de fotografiar debido a la naturaleza reflectiva que tiene. Entonces, vamos a procesar las imágenes. Yo las tengo... A ver, las tenemos aquí. Hemos hecho, si no me equivoco, 25, 27 imágenes. Acá está la primera. Y vamos a pasar al software que es el que yo utilizo para ello. En este caso, a ver, nos ha hecho 22 imágenes. Vamos a darle a renderizar y el software va a unir, va a unificar cada porción de todas estas imágenes y nos va a crear una sola con una profundidad de campo totalmente controlada y en cada línea con una nitidez súper alta. El software que yo utilizo ya algún tiempo es el Helicon, Helicon Focus. Hay otro software, por ejemplo, como el Serene. Pues yo lo tengo también, pero no me gusta mucho la plataforma. así que desde hace muchos años ya utilizo el Helicon. Y bueno, me ha ido bastante bien. Este no es un software como ven, perfecto. Tiene algunas diferencias como todo. Entonces, miren, vamos a ver la imagen. no sé si se puede ver a gusto. No tienes audio. Se ve perfecto, se ve perfecto. ¿Me oyes ahora? Mira, perfecto, sí. Mira, a pesar de que este metal es altamente reflectivo, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio cualitativo, pues, este tipo de técnica puede servir muchísimo para ello. Acá ven, el cuerpo de bracket que es una pieza maquinada, ¿sí? O sea, y luego maquinada, y luego maquinada, la base que corresponde a otro tipo de fabricación, y la unión entre la base con el bracket, que verán ese color tornasolado que tiene que ser propia de la soldadura. Entonces, esa técnica es económica, es una técnica efectiva, pues, sirve para situaciones en donde no es posible tener un micrófono electrónico, por ejemplo, para morfología, para temas de maquinado, de metales, pues, yo creo que queda para mucho para educadores. Pues, nada, eso es lo que yo quería compartirles. Gracias por su atención, y mucha fuerza a todos, esperemos que las cosas mejoren pronto. y que pronto nuevamente nos podamos dar un abrazo como antes, como siempre. Augusto. Sí, señor. Hoy ha estado espectacular, ¿eh? Yo de verdad que esa técnica que tú me la enseñaste y me hiciste comprar mi máquina, la verdad es que es impresionante cuando agarras las fotografías y las amplías, ¿no? Y es todos los pequeños detalles que hay ahí dentro de un diente o de cualquier objeto que fotografíes. Bueno, yo creo que todos han quedado impresionados con eso. Oye, me preguntaba uno de nuestros espectadores nos está diciendo que, sorry, que con qué lente disparaste, que no atinó a... Sí, a ver, el lente con el cual pueden empezar a experimentar, ahí yo tengo acá las fotografías que corresponden al artículo. A ver, esto corresponde a una curva de aprendizaje obviamente como todo, ¿sí? El lente que pueden empezar a experimentar es este, que es el Nikkor 35mm de 1.8G. Es un lente electrónico que tiene capacidades geniales para para video inclusive, fotografía, se puede reversar, yo lo he utilizado con un tubo de con un tubo de extensión, ¿sí? Pero, a ver, este, cualquier lente de 35mm es genial para aventurarse en esta técnica, ¿eh? Súper, y me vuelven a preguntar que por favor repitas este, sí, el nombre de la máquina con la que, bueno, del riel y del software que usaste para hacer el afilamiento. A ver, el riel, les voy a mostrar el riel de aquí, el riel que tengo, este es el riel antiguo, que es el Stackshot, es de una compañía norteamericana que se llama Cognisys, ¿sí? Este es lo que ven ahora en pantalla es el riel antiguo que yo tenía, ahora tengo uno táctil, y pues esto vendría a ser el equipo básico, un lente 35 invertido, tienes el riel, el Stackshot que también ahora se puede encontrar, el antiguo que es mucho más económico, dos flashes con dos softbox, un ordenador obviamente y el software es el Helicon, el Helicon tiene Helicon Remote para controlar el dispositivo, las cámaras y tienes el Helicon Focus que es para integrar las imágenes. También si ustedes quieren pueden empezar simplemente con un trípode de mesa y con un lente macro electrónico. El Helicon Remote tiene capacidad para cambiar los puntos focales solo con el enfoque de lente. Yo les invito a que se, a que vean el artículo en QDT que es este QDT ahora se lo pongo este es el QDT ¿sí? Ahí está descrito todo pues a detalle en detalle ¿sí? Listo Carlos Ahí está ahí lo veo a Javier Muchísimas 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 gracias de veras muchísimas gracias De nada Eres un crack de verdad que eres un crack escucharte es un placer Bueno Yo encantado de compartir con ustedes Esto ya formaba parte de un proyecto que yo tenía hace mucho tiempo de hacer como que un proyecto así disclosure ¿sí? O sea abrir todas las cosas que tengo por aquí y compartirlas con todos porque yo creo que ahora pues ahora me he dedicado a la parte editorial estoy haciendo un poquito de colaboraciones con algunos libros y hay mucho que convertir Eres Quintiayala Quintiayala Muy bien amigo un beso muy grande Sí me saludas a todos los gallegos sé que te fuiste a vivir nos dejaste nos dejaste los catalanes abandonados Un beso Carlos Un beso ¿Cómo estás Javier? Aquí estamos Con un video Y bueno os digo dos cositas rápidas de Javier Bueno Javier es uno de los fundadores de The Emulation Y mira Javier apunté para que tenía cuatro cosas apuntadas y apunté sabio legible profesor eso es lo que apunté de ti sabio porque realmente eres muy sabio o sea eres una pasada o sea eres es como el Carlos o sea esos tíos que llegan hasta el final en lo que hagan y tú eres así entonces cualquier cosa que yo tengo dudas y te pregunto sabes lo que yo te pregunté y luego unas 20 cosas más ¿no? legible ¿por qué? porque me explicas cosas muy difíciles sobre todo para un técnico laboratorio como yo de una forma que las entiendo o sea y eso no sé gente como tú como Kina tenéis ese don y data ¿no? tenéis ese don de contar cosas difíciles o Fernando Rey ¿no? contar cosas muy difíciles y que los demás las entendamos y profesor porque te encanta eres eres un tío puta que eres abierto lo que sabes lo sabemos o sea no no nunca hay nada por el medio siempre percibo que no te escondiste nada para mí y eso de verdad yo y creo que todos te lo agradecemos mucho y yo creo que eso es la esencia de lo que tú fundaste junto con Panos ¿no? este que es BioMulation pero bueno no me detengo más os dejo con Javier que es es el que realmente nos va a dar una lección magistral hoy gracias Javier por aceptar nada un placer August muchísimas gracias un saludo a todos buenos días voy a compartir la pantalla vamos a lanzar la presentación vamos a ver no está saliendo por el fin sí ya de acuerdo bueno pues el tema que voy a tratar es se solapa un poquito con Noelia pero bueno es el tema de la palestencia ¿vale? la idea era desmitificar un poco el tema de la palestencia y tratar de poner un poquito claridad sobre el asunto tratar de conseguir entender el por qué y el cómo y cómo conseguimos el efecto ¿no? y qué es lo que necesitamos para ello bien la palestencia es un tema que siempre ha sido pues un poco como un mito como una cosa como una leyenda ¿no? como una cosa siempre un poco difícil de entender difícil de saber y de definir y de realmente tener un concepto claro de ello ¿no? entonces vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla básicamente la palestencia es un fenómeno óptico que se conoce como dispersión de Rayleigh que fue descrita por este señor por Lord Rayleigh y básicamente es la dispersión la definición sería como eso la dispersión elástica de la luz o cualquier otra radiación electromagnética por partículas más pequeñas que la longitud de onda de esa radiación es decir cuando tenemos partículas muy pequeñitas las longitudes de onda de la luz que son más cortas que son los colores azules se dispersan con mucha intensidad mientras que las longitudes de onda más largas son capaces de atravesar ese medio o ese material ¿de acuerdo? y esto es lo que sucede pues en el cielo de hecho es la explicación de por qué el cielo es azul este efecto el cielo azul etcétera se conoce también como el efecto Tyndall que es realmente el precursor el que fue un poco antes de Lord Rayleigh en la descripción de la opalescencia bien pero vamos a ver un poquito de una manera más visual y más práctica cómo funciona esto de la opalescencia espero que pueda funcionar esto que se vea más o menos los vídeos voy a ver si puedo optimizar esto para clip de vídeo sí perfecto para que vaya un poquito mejor bien ¿qué es lo que sucede? vamos a ver pues lo que sucede es que la luz incide sobre el borde incisal sobre esa zona del esmalte ¿de acuerdo? y lo que va a hacer es que la luz las luces las longitudes de onda más cortas se van a dispersar vamos a ver si aparece la animación sí las longitudes de onda más cortas se van a dispersar hacia vestibular ¿de acuerdo? y vamos a ver ese color azulado mientras que las longitudes de onda más largas van a atravesar el diente y de esta manera pues podemos percibir ese efecto azulado ¿vale? aquí depende del tamaño de partícula ¿del tamaño de partícula de qué? pues del tamaño de partícula de los prismas de esmalte de los cristalitos de hidroxiapatita que hay en los prismas de esmalte ¿vale? esto es lo que nos va a dar esa dispersión ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa cuando yo cambio la perspectiva? si yo observo el diente en lugar de observarlo desde vestibular lo observo desde palatino sin cambiar esa iluminación ¿qué es lo que va a suceder? que lo que yo puedo ver en este caso en lugar de ser las longitudes de onda cortas que se van a dispersar hacia vestibular lo que estoy viendo son las longitudes de onda largas que son las que atraviesan el diente de un lado a otro ¿de acuerdo? entonces esto es lo que vamos a ver lo que vamos a percibir desde palatino por supuesto aquí entra en juego el tema de que claro nosotros realmente no vamos a percibir nunca desde palatino un diente ¿verdad? porque no lo vamos a observar desde palatino ahora bien ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que este fenómeno de la opalescencia pues se puede dar de una forma digamos rebotada es decir si yo coloco algo que pueda hacer una barrera que pueda bloquear la luz por palatino como por ejemplo pues un fondo blanco lo que va a suceder es que esas longitudes de onda más cortas perdón más largas se van a reflejar en ese fondo y van a volver otra vez a atravesar el diente y de esa manera lo que voy a observar es que puedo ver otra vez el efecto anaranjado no es de tanta intensidad como lo veo con trasiluminación puramente dicha pero sí que es cierto que puedo ver ese efecto con un fondo blanco entonces claro en el momento que yo superpongo un fondo voy a ver no un halo azul sino más bien un halo anaranjado y esto este fondo que aquí evidentemente estoy usando pues un fondo blanco que sube baja y se ve el efecto realmente esto no lo voy a no lo voy a ver en boca porque yo no tengo ese fondo blanco lo que pasa es que los incisivos inferiores realmente pueden actuar de esta manera y lo vamos a ver después bien entonces básicamente un material opalescente es un material que con luz reflejada se va a ver de color azulado y con luz transmitida se va a ver de color anaranjado bien cuando nosotros vamos a los materiales que podemos tener disponibles en el mercado en los materiales con los que trabajamos pues vamos a poder ver distintos tipos de materiales podemos tener materiales que son realmente opalescentes y luego tenemos materiales que son falsos opalescentes son llamados opalescentes muchas veces están nombrados pues como opal opalefect todo ese tipo muchas veces no son opalescentes son realmente falsos opalescentes son maquillajes son simplemente colores claros son unas masas de cerámica o de composite que son nada más que transparente Javier ¿me oyes? ¿puedes acercarte más al micrófono por favor? sí me acerco más porque te vimos un poquito flojito sí de todas maneras ya he comprobado que se veía un poquito flojo en general pero bueno me acerco un poquito más al micro lo intentaremos solucionar también por nuestra parte vale disculpa nada nada sin problema entonces estos estos colores transparentes maquillados pues realmente lo que hacen es que nos complican más el trabajo porque a la hora de poder imitar esos efectos incisales nos obligan a utilizar varios de ellos tendremos que usar un azul un ámbar un amarillo a lo mejor hay distintos efectos que al final lo que estamos haciendo es pues forzar un poquito más y tratar de imitar todos estos efectos incisales mezclando muchos colores eso lo hace mucho más sensible a la técnica es decir si ponemos demasiado azul pues va a ser demasiado cantoso si ponemos demasiado naranja o sea es muy difícil conseguir un equilibrio correcto entre unos y otros sin embargo cuando utilizamos un material opalescente de verdad ese material opalescente pues por supuesto solo tenemos que aplicar el opalescente y automáticamente nos va a dar ese efecto con lo cual es mucho menos sensible a la técnica si tenemos un material realmente opalescente y además tenemos que tener en cuenta que es que la opalescencia es dinámica es decir si yo coloco unos discos y comparo unos discos de un material con otro y veo la diferencia entre una opalescencia y el material que no es opalescente veo que efectivamente pues un disco de un maquillaje opalescente azul pues cuando lo paso de un fondo negro a un fondo blanco no cambia de color y con el naranja me pasa exactamente lo mismo y sin embargo el opalescente real que es el que vemos a la izquierda es el que efectivamente cuando yo muevo el disco va cambiando de color va cambiando de naranja a azul en fondo negro se ve azul en fondo blanco se ve naranja pero además creo que es algo interesante que podéis ver como el canto del material el canto del objeto especialmente cuando está en la parte negra veis como se mantiene naranja se mantiene de otro color esto es el efecto halo esto es realmente el efecto halo que nosotros vemos en los materiales y en los dientes cuando yo veo un halo incisal que es completamente diferente este halo incisal se da precisamente por esto porque tengo esa palestencia me produce ese halo incisal mirar esto es lo que pasa en los dientes naturales es dinámico completamente son dientes que son de un paciente son dientes completamente naturales no tienen absolutamente nada y lo que estoy viendo son dos fotografías en las que veo un borde a borde o veo un entrecruzamiento ya hay una mordida entonces ¿qué pasa? en el borde a borde yo estoy viendo como el efecto azul incisal es muy intenso y se ve muy claramente ¿por qué? porque veo el fondo detrás porque veo en la oscuridad el fondo de la boca sin embargo en la derecha lo que estoy viendo es que como el fondo ahora son los incisivos inferiores este efecto lo estoy perdiendo ya no veo ese efecto azul luego ¿qué pasa? que si yo pinto si yo creo esa restauración a base de pintar a base de maquillajes esto no va a ser dinámico esto va a ser algo que se va a perder en el momento que yo entrecruce los dientes voy a ver un efecto extraño y los pacientes os digo una cosa los pacientes nunca se van a mirar esa restauración que le habéis hecho con un contrastador poniendo los dientes borde a borde no los pacientes van a mirarse la restauración juntando los dientes mordiendo los dientes y mirando al espejo entonces se van a ver ese halo incisal extraño va a pasar esto va a pasar que yo veo esa zona incisal en la que yo tengo un diente en el que tengo un efecto azul y otro diente en el que no lo tengo y esto me va a generar un problema me va a generar un defecto de integración y el paciente se va a quejar y yo puedo ver ese paciente y lo veo con ese contrastador y le saco una foto clínica y lo veo perfecto y sin embargo el paciente no se lo va a ver bien cuando se lo vea en casa ¿de acuerdo? entonces ese defecto de integración es por culpa de usar materiales que no son opalescentes reales si yo utilizo un material opalescente real se va a comportar exactamente igual y ese es el objetivo miren además si miramos esa foto mucho más de cerca vamos a ver otro detalle interesante que me parece especialmente crítico ¿se acuerdan? de lo que veíamos en el disco como el borde del disco se veía de un color anaranjado el disco opalescente se veía con un borde anaranjado eso es lo mismo que estoy viendo en el halo incisal es exactamente el halo incisal que yo estoy observando aquí ese halo incisal va a depender única y exclusivamente de la opalescencia y en segundo lugar de la morfología incisal palatina siempre le damos mucha importancia a la morfología vestibular a los detalles a la textura pero muchas veces nos olvidamos de la textura de la morfología palatina y precisamente la morfología palatina es lo que nos va a definir ese efecto de hecho pueden observar como en el diente en el 11 y en el 21 el efecto halo es completamente diferente y estos son dientes naturales sin embargo la morfología incisal en el diente 1.1 el diente 11 vemos que tiene mucho menos grosor de halo vemos que hay una zona incluso en la que no aparece halo esto es por cierto desgaste por cierto cambio en la morfología incisal entonces simplemente utilizando materiales esmaltes y efectos opalescentes de verdad yo puedo modificando la morfología incisal conseguir este tipo de efectos miren esto es lo que lo que tenemos aquí tenemos un ejemplo de estratificación en el que en la parte de la izquierda ven un momentito porque todavía no ha pasado estoy viendo que en el directo no sale ahora lo vemos en el directo tenemos en el diente de la izquierda es un diente que está terminado de estratificar pero sin pulir ¿de acuerdo? entonces el borde incisal no apreciamos mucho efecto halo y sin embargo modificando la morfología incisal modificando esa zona palatina podemos observar cómo podemos crear ese efecto opalescente que vemos el azul y el naranja en el borde y el efecto halo esto clásicamente si yo estoy utilizando materiales falsos opalescentes pues voy a tener que utilizar trucos como por ejemplo pues aplicar un pequeño una pequeña línea de un color de dentina de una masa más opaca de dentina para tratar de imitar ese borde incisal y ese borde incisal yo lo puedo conseguir simplemente con un efecto palestente real ¿de acuerdo? tenemos que cambiar un poquito el chip hay que tratar de imitar la naturaleza para imitar la naturaleza necesitamos materiales que se comporten del mismo modo y ahí ven perfectamente cómo con luz reflejada y luz transmitida este material se comporta perfectamente igual que el diente natural bien les voy a mostrar un poquito un caso para enseñaros un poco cómo trabajamos esto pues en mi caso con composite evidentemente esto es aplicable de la misma manera que en la cerámica ¿de acuerdo? esto es una situación previa lamentablemente no tengo la foto clínica de la fractura pero aquí podemos observar la situación se tomó un modelo se hizo un encerado previo y la situación difícil en este caso es que en la zona distal el mamelón distal y toda la zona distal del diente está intacta es decir no vamos a tocar esa zona del diente el encerado lo vamos a hacer tratando de imitar lo más posible la morfología incisal palatina del diente adyacente no solo no se centren tanto en en imitar en imitar la cara vestibular sino también en la cara palatina en la anatomía de ese borde incisal porque esa anatomía de ese borde incisal es lo que nos va a dar realmente ese efecto halo incisal que nosotros vamos buscando y que imite perfectamente el diente adyacente y no solo esto sino que además continúe el halo incisal que ya existe en el diente porque ese es el verdadero desafío que supone este caso es el de imitar ese halo incisal y continuar ese halo incisal utilizamos una llave de silicona de doble mezcla esto nos va a permitir una mayor precisión a la hora de reproducir esos detalles incisales que hemos podido hacer en la cera además siempre les recomiendo cuando hagan encerados y esto y esto lo aprendí de Pascal que utilicen si pueden el mismo color de cera que de escayola esto nos va a ayudar a dar a cambiar la morfología a cambiar los detalles sin necesidad de añadir demasiada cera que es la tendencia que tenemos cuando hacemos un encerado con un color de contraste ¿vale? usen siempre el mismo color a ser posible bien esta es la situación en la toma de color aquí estamos tomando el color con unas llaves de composite estas son las guías de composite que tenemos en el grupo BioEmulation usamos el Customize que es un bloque de silicona que nos permite utilizar una masa de entina y una de esmalte combinadas y usar esto como referencia para la toma de color y si se fijan bien en el diente hay un composite provisional y vemos perfectamente como la zona distal está totalmente íntegro el halo incisal el mamelón distal el borde incisal el halo la opalestencia está perfectamente mantenida en la zona distal entonces el verdadero desafío en este caso es que tengo que continuar ese halo incisal tengo que reproducirlo y continuarlo con mi material aquí vemos distintas fotografías del análisis del color vamos a a tratar de siempre de fotografiar todo lo posible de sacar cuantas más fotografías mejor para poder analizar el caso y analizar el color y la estratificación que tenemos que hacer es un paciente joven y ahí lo ven más aumentado ven ese es el verdadero desafío el continuar ese halo incisal tan bonito que vemos en distal ahí lo ven ese halo es una una cosa que siempre es un desafío y de hecho a mí si me preguntan hace 15 años yo les diría es imposible el poder conseguir un halo incisal perfecto y continuar un halo incisal perfecto como este pero la realidad es que sí que es posible miren aquí tenemos la situación ya una vez hecha la preparación y con el dique de goma el campo perfectamente aislado ahí tenemos esa preparación en la que en la zona distal realmente lo único que hemos hecho ha sido biselar suavemente el esmalte pero no hemos no hemos realmente preparado nada en la zona distal nada más que un poquitín de bisel muy suave todo el mamelón distal está intacto miren la adaptación de la matriz perdón de la llave de silicona es muy importante la doble mezcla porque ese pequeño flash que tenemos de silicona que va a interproximal no solo nos va a dar una mejor definición de esa cara palatina de esmalte que vamos a reproducir sino que además nos va a ayudar a que la matriz interproximal para darnos el punto de contacto vaya a quedar con una morfología mucho más correcta si yo no utilizo la doble mezcla es muy difícil que con la silicona pueda reproducir este pequeño detalle este pequeño detalle a veces marca la diferencia en este caso hicimos técnica de grabado total con un adhesivo de dos pasos técnica clásica con Optibone FL y procedemos a la aplicación de la primera masa de esmalte en palatino es un esmalte opalescente es un esmalte que es un esmalte claro para pacientes jóvenes y ya vemos como hay una cierta curvatura interproximal y vemos como los detalles incisales esa pequeña zona que parece una burbujita pero no es una burbujita es una indentación que hemos modelado nosotros en la en la en la cera se ha reproducido en la silicona y ahora la vemos reproducida perfectamente líquida en nuestra nuestra cara palatina ahora lo que vamos a hacer es aplicar la matriz interproximal para realizar el contacto interproximal ese contacto interproximal normalmente yo lo suelo hacer con una matriz de posteriores no utilizo matrices normalmente de anteriores utilizo de posteriores y las colocamos en vertical en posición vertical además intenten usar siempre que puedan una matriz que sea gruesa y muy rígida vale si usamos una matriz que sea muy fina y muy blandita esa matriz lo que va a hacer es que se va a meter hacia adentro y de esa manera pues lo que nos va a hacer es que el punto de contacto no es correcto utilizando una matriz gruesa una matriz más rígida lo que vamos a hacer es incluso abrir el punto de contacto muchas veces incluso podemos hacer casos como estos en los que si todavía queda algo del contacto remanente en la zona media del diente pues muchas veces no necesito ni siquiera utilizar una cuña para fijar esa matriz ni para abrir el contacto porque el propio grosor de la matriz va a ser capaz de darme fuerza a ese contacto y miren ahí está esa zona interproximal ya creada con la matriz sin ningún tipo de cuña tenemos un buen contacto esa matriz nos empuja por la forma redondeada que tiene y ya tenemos esa base para poder empezar a trabajar tenemos una definición perfecta de esa zona incisal esa morfología incisal y esa zona proximal ahora ya podemos trabajar las masas de dentina en este caso es un paciente muy joven empezamos por una masa de dentina más blanca más opaca para la parte interna de la dentina y después sobre esa masa de dentina más opaca vamos a utilizar una masa de dentina un poquito más cromática y un poquito más traslúcida y fíjense como solo estoy aplicando esa masa de dentina más traslúcida y más cromática y solo la estoy aplicando sobre el mamelón mesial y el central realmente no estoy aplicando nada de dentina sobre la zona distal del diente el mamelón distal está íntegro no voy a aplicar esa dentina sobre el esmalte no voy a dejar tal cual la dentina no tiene que cubrir completamente el bisel de esmalte la dentina tiene que cubrir básicamente para asegurarse que cubrimos la unión melodentinaria de esa manera podemos hacer una estratificación más natural por supuesto para poder hacer masas de estratificación así finas como estamos haciendo aquí el material tiene que tener una opacidad mayor de lo normal es decir no podemos usar a lo mejor materiales tipo body que son demasiado traslúcidos necesitamos dentinas más opacas para poder hacer esto una vez hecho esto ya podemos rellenar todo el espacio alrededor de los mamelones con la masa opalescente y esa es la clave para poder conseguir aquí estamos trabajando con esmaltes de composite que son opalescentes ya pero que nos van a dar ese efecto de una manera más sutil si queremos intensificar ese efecto de una manera más clara pues utilizamos un opalescente ese opalescente nos está dando un efecto mucho más intenso en la zona incisal eso siempre intenten no aplicarlo sobre el bisel siempre solo alrededor de los mamelones en la zona incisal una vez colocado ese opalescente cerramos la cara vestibular con el mismo esmalte que usamos en la cara palatina y ya tenemos finalizada la estratificación podemos comprobar con nuestra llave es la única manera que tenemos para comprobar recuerden que el diente se deshidrata al trabajar con él con lo que la referencia de color la hemos perdido o sea que no podemos comprobar realmente si el color está bien al 100% hasta que no rehidrata completamente el diente esto pasa por unas 48 horas de espera hasta que el diente está un 99% rehidratado realizamos la polimerización final con un gel de glicerina intentamos que la superficie sea lo más dura posible para poder realizar el pulido mecánico a mi siempre me gusta hacer pulido mecánico la superficie del composite antes de pulir tiene que estar siempre mate tiene que estar sin ningún tipo de brillo eso quiere decir que ya no tenemos nada de la capa de inhibición superficial y una vez pulido el protocolo de pulido habitualmente que utilizo es el de las de las gomas de pulido de EVE es una marca alemana son unas gomas que funcionan muy bien son dos pasos nada más y después utilizamos una fresa diamantada de grano grueso para generar la textura superficial y volvemos y volvemos a repulir con las gomas un poquito sobre todo las de brillo para conseguir el efecto final ahí vemos como se percibe el efecto halo palestente vemos como se ve claramente que hemos conseguido un buen halo ahora bien tenemos que esperar a la rehidratación para poder ver el efecto final ahora mismo no podemos juzgar el efecto final por completo porque el diente adyacente está completamente deshidratado porque parte del diente que hemos tratado también está deshidratado entonces tenemos que esperar ese mínimo de 48 horas vemos distintos ángulos vemos el trabajo en la textura superficial como les decía el secreto para esto es básicamente hacer el pulido usar disco después usar las gomas y dejar el pulido perfecto una vez hecho el contorneado pulido usamos una fresa de grano grueso con baja velocidad normalmente con un contraángulo multiplicador o con un contraángulo de aro azul siempre siempre tenemos que usar mucho torque y baja velocidad para tener mucho control y poder usar una fresa de grano grueso de diamante para generar la textura del diente una vez generada esa textura lo volvemos a suavizar y ahí ven la situación final a la izquierda es una vez inmediatamente al quitar el dique de goma y a la derecha es una vez rehidratado vemos que por supuesto hay una diferencia porque en la zona que está deshidratada pues no podemos comprobar un buen truco que pueden utilizar es siempre intenten comprobar la restauración y su integración con el borde incisal con la zona inferior ¿de acuerdo? con la zona inferior podemos comprobar con los incisivos inferiores si la restauración se va a integrar o no y observen como si nos acercamos y esto es una foto polarizada para poder verlo todavía con más calidad podemos observar como efectivamente podemos ver una integración del borde incisal una integración del halo incisal perfectamente definida podemos ver como el efecto incisal se continúa claramente con el diente con la zona del diente y esto es posible hoy en día por supuesto vemos una pequeña línea en la zona del mamelón distal podemos ver una pequeña línea que cruza esa pequeña línea que cruza es exactamente donde termina la restauración ahí en diagonal se ve es muy sutil pero ahí está eso es donde termina la restauración esto es algo que siempre vamos a ver no importa que material usemos no importa siempre que hagamos una restauración de este tipo ahí vamos a tener una pequeña capa de adhesivo una pequeña zona con un índice de refracción más bajo por culpa de ese adhesivo que tenemos que usar de todas todas no podemos adherir el composite directamente al esmalte luego siempre vamos a tener ese pequeño esa pequeña zona en la que no se va a integrar al 100% el índice de refracción de los composites siempre es un poquito más bajo que el esmalte pero aunque fuera igual aunque fuera exactamente el mismo este efecto siempre lo vamos a ver porque hay un adhesivo con un índice de refracción siempre más bajo entre medias y eso hace un límite óptico vemos también la trasiluminación vemos también la fluorescencia distintos tipos de iluminación nosotros en BioEmulation creemos en que hay que hacer una observación dinámica de la luz es importante no sólo ver la luz reflejada sino también la luz transmitida la fluorescencia tenemos que asegurarnos que las restauraciones se integran en todo momento en la boca del paciente en cualquier circunstancia y ahí vemos el antes y el después podemos ver cómo hemos conseguido el efecto natural y conseguir integrar la restauración y sobre todo para mí pues la fotografía para mí es un poco esta en la que podemos ver esa integración incisal y podemos ver cómo continúa perfectamente ese halo incisal y es lo que les decía esto para mí es una cosa que si me lo preguntan hace 10 o 15 años yo les digo es imposible el hacer esto pero sí sí que es posible es una cuestión de entender cómo funciona si entendemos cómo funciona la naturaleza entendemos cómo funcionan las cosas pues entonces podemos reproducirla podemos escoger los reales son idóneos para reproducir esto y eso es lo que lo que quería comentarles y terminar un poco con esa cita que es interesante y si no puedes explicar algo de manera sencilla es que todavía no lo entendiste suficientemente bien y esto es una cita de Einstein que creo que es muy interesante porque es la realidad para uno poder explicar las cosas de forma sencilla realmente lo fundamental es haberlas entendido de manera correcta entonces bueno pues muchas gracias por su atención muchísimas gracias August por esta oportunidad y por este tiempo un placer como siempre colaborar contigo y eres un crack lo mejor para la continuación del congreso y bueno creo que es algo especial y sobre todo en estos tiempos que corren es algo muy bonito Javier dos preguntas pero me contestas con una palabra porfa vale ¿qué composita y qué bonding? pues los que he usado en la presentación han sido Sentia de GC y el Octivone FL de Care y después ¿con qué software haces las animaciones? ah pues es más difícil bueno utilizo distintos software ZBrush Cinema 4D también utilizo para composición Motion y Final Cut son varios programas los que usamos para trabajar en 3D para esto pues esto es todo Javier muchísimas gracias muchas gracias a ti Agus un saludo por favor